Hoy todo es caro Ha cambiado mi vida Oigo chioprada pues La lana no es problema Eso quedó atrás Tengo lo que quiero Lo que deseo Pues con esfuerzo Ya tomé el puesto ¿Quién diría que el morrito salió pero bien cabrón? Hoy se cuelga el cuerno para salir siempre en acción La corta a un lado siempre ha sido pura precaución A donde llegamos siempre se siembra el terror Y nos fuimos hasta Aguascalientes con Pasebas Por R Music viejo Y hasta Chihuahua con Panoriel Ahí estamos viejón ¡Ea! Vivo tranquilo Pues en lo mío Cuento efectivo Los dolaritos Y una cubana Adiamantada La ropa es cara La valenciaga La vida que vivo la neta ni yo me la creo Ando tan arriba desde acá los veo Manos se confundan mis pies en el suelo Pues jodido anduve durante mucho tiempo Oh 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 Gracias.